Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados den y se les dará les volcarán sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y desbordante porque la medida con que ustedes miran también se usará para ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, queridos hermanos que lindo es encontrarnos aquí con la Palabra del Señor y estamos caminando cada vez más, verdad en este tiempo de cuaresma, en este tiempo que nos lleva hacia nuestra transfiguración, hacia nuestra Pascua segundo domingo, segunda semana del tiempo de cuaresma y hoy la Palabra de Dios nos invita a ser misericordiosos la misericordia nosotros tenemos la tradición aquí Jesús misericordioso la misericordia porque el Señor nos dice sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso el Padre de ustedes es misericordioso y por fina lleva esta tarea que el Señor nos deja entonces miremos un poco primero lo que significa mísero y cordia cordis corazón es el corazón hacia el pobre, hacia el necesitado la imagen, el pobre, la imagen de mi Dios sería el Ayxingyana que lleva a ver entonces si es con una buena pregunta es que se llama una buena pregunta con una buena pregunta hay que te vamos a hacer que se puede ser apisado atención, atención tengo corazón con esa persona necesitada pero que quiere decir necesitada queridos hermanos no estamos hablando simplemente porque no tiene ropa no tiene plata no tiene educación porque es ignorante etcétera, etcétera lleva o porque está pasando simplemente por una dificultad no es esa realmente la necesidad de la que está hablando aquí ¿verdad? ¿quién es un necesitado? ¿quién es un pobre? ¿quién es ese indigente? queridos hermanos el que no puede darse cuenta en la situación misma en que se encuentra alejado de Dios en el pecado entonces ve a la verdadera Ayxicharanga Ayxicharanga pero en qué sentido ahí está la misericordia mía ustedes saben entonces que la misericordia es una de las características y cualidades de Dios excepcionales pero no es la primera queridos hermanos sepan bien que la primera característica de Dios es la justicia la justicia queridos hermanos es la que define a Dios por ontonomasia amba es la ontos ontos quiere decir por esencia entonces lo esencial y lo fundamental de Dios es que Dios siempre busca la justicia y la justicia quiere decir vivir y realizarse en la plenitud para la que nosotros fuimos creados Dios nos ha creado con una finalidad que podamos realizarnos entonces aquí la justicia quiere decir que no puede haber pobres porque el pobre económicamente o en la ignorancia estas ya son consecuencias quiere decir que no se está realizando y no se puede realizar como persona queridos hermanos entonces la sociedad la comunidad está siendo injusta con ese hermano es injusta con esa nación pueblos que son injustos con otras naciones familias injustas con otras familias hermanos que somos injustos con otros hermanos entonces atención es muy importante lo que significa la justicia gobiernos y naciones injustos injustos con su población con su pueblo con los indígenas con los pobres con los campesinos sin tierra con los niños de la calle Upeagoís es la injusticia es decir una falta y posibilidad de desarrollo para estas personas para estos hermanos nuestros que son el Aichi Yaranga justamente por qué y por qué ellos son igual que nosotros imagen de Dios y todos como comunidad tenemos que desarrollarnos viajes que nos dan y por qué y por qué y por qué justamente por personas injustas que nos llevan a la injusticia es decir, nos llevan a la verdadera pobreza del hombre, a la pobreza verdadera de la sociedad. Bueno, y entonces estábamos hablando de la misericordia, porque ñandellarás y ñandegos, a veces sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Entonces, ¿qué viene a ofrecernos hoy en este tiempo de cuaresma, segundo domingo del tiempo de cuaresma? ¿Saben qué queridos hermanos nos ofrece Dios? Yo tengo un corazón grande, nos dice Dios, contigo, que eres un pobre, en el sentido de que en deyeza, cuaibigo, ese amigo, landeya, popona y haina, pereya, ponga, la landera, pisandie, ahí está, para que pueda desarrollarse, para que pueda vivir con la salud, con la honestidad, con su trabajo, con su dignidad de hijo de Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Upea, ñandegos, ñandegos, ñandegos! Y por lo tanto, ¿sabe qué, mi hijo? Yo hoy, porque soy tan bueno contigo, a pesar de que eres un injusto, te paso la mano. ¿Y eso qué quiere decir misericordia? Dios nos pasa la mano para sacarnos a nosotros del pecado. Dios nos pasa la mano, eso quiere decir, tengo el corazón, y te amo y te quiero, y quiero que vos también te realices, y que salgas de esa situación para que hagas un camino de fe y de vida verdadera. Y entonces, la misericordia es la que ayuda a salir del pecado. La misericordia es la cualidad y la riqueza y la característica de Dios que nos ayuda a salir de tu yucuahuya, lleva. Y así entonces, queridos hermanos, Dios es misericordioso, porque nos da entonces otra oportunidad para que nosotros nos pongamos en el camino de la justicia. Llego allá, por allí, vi así algunas explicaciones a través de cosas más sencillas, ¿verdad? De, por ejemplo, una jovenita perejina, si me haces mandado a Concepción, anda y por ahí, a ver el asfalto, ve, saco, le hallevarlo. Nunca podíamos llegar a Concepción. Los colores, puentes, río, paraguay, moja, pozo colorado, ve, tapé, pe, andi, catuí, pe, kilómetro setenta y cinco, y anda, y por ahí, de asá, lo que uno va a llevar. En este pepe, a hacer el asfalto, ve, ven y, y era, oye, yo, bueno, no sé cuántos años, yo, bueno, y esa es una forma gráfica de decir, ese es el pecado, y entonces en el pecado, y justamente, o vienen bueyes, o vienen caballos, o viene un tractor y te saca de esa situación. Ese sacarte de ese pecado, queridos hermanos, es la misericordia, es el amor de Dios, de pe, a, lleva. Pero atención, no es que Él te va a estar estirando y te va a llevar hasta tu destino. Dios te da la misericordia simplemente para sacarte de esa situación, te va a poner en el camino de la justicia, pero anda, yandeya guatana por el camino de la justicia. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, porque ñandeya guatana y coteneo, y hay allí esa cuana, yepa que Dios es misericordioso, pero con esta misericordia que nos está llamando es para que nosotros nos podamos realizar como hijos suyos. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!